Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida, no todo es lo que parece, yo también he batallado Yo vengo de gente humilde y hay muchos momentos tristes, imposibles de olvidarlos Pobres viejos se forzaban demasiado, su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre y tal vez seramos muy pobres pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angostura por si alguien tiene una duda está cerquita de la rosca Por jugadas del destino al poco tiempo de nacido me trajeron a Sonora El transcurso del reloj marca las horas, pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí, a decirme de infeliz pero la realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me tragó el mundo y por eso la quiero mucho, creo que no hay nadie como ella Y esa dama tan hermosa que se convirtió en mi esposa la amaré hasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia, es con queso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo bordondeando mis cachorros tienen claro que aquí estoy pa' lo que sea Y un saludo a los traviesos de la sierra pariente Y no pasa nada, porque así dice, y así es Mi madre ya está en el rancho Disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar las cosas bellas en verdad, me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos, que corrí amor, risueños y descalzos Son momentos que quedaron en mi mente, aunque me cambió la suerte yo empecé de enero a bajo Luego anduve por las calles A bordo de una patrulla me dije la vida es dura pero tengo que buscarle Un día me encontré a un amigo y en cuanto me vio me dijo quieres aventarte un jale Bien recuerdo que le conteste al instante, usted diga yo estoy listo pa' torarle Desde entonces tengo apoyo del señor y con su hermano ando al millón Los compas ya se la saben, ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente, no presumo de billetes pero si hay pa' las tortillas Y a los que se adelantaron los llevamos en la mente, por supuesto no se olvidan Un saludo a la plebada que me cuida, los muchachos siempre está en el tiro arriba Activados el equipo sigue en uno, mucho gusto, soy el tumbo y estoy pegado a la línea Ok, seguimos por acá rápidamente avanzando, vamos a enviarle por acá otro de los temas románticos que solicitaron Claro que sí compadre, le cantamos al amor, ánimo, así es el amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.